Estamos de regreso, estamos hablando sobre el proceso electoral 2015, particularmente de la iniciada campaña a gobernador, y para eso invitamos a tres expertos sobre el tema, me refiero a Heriberto Tapia de TM Reporte, a Daniel Rivera de Ingenia, y a Carlos Aparicio de su 95.5 FM y del noticiario Reporte Wiki. Pareciera ser que ahorita, digamos, a grandes rasgos, el estado está dividido en preferencias. El sur está más inclinado hacia el PRI, el centro está un poco arriba el PAN, y el norte está arriba el PAN. O sea, dependerá también cómo se da el efecto de las campañas, Carlos, en cada una de las zonas para que haya un efecto total y que pueda ser el fiel de la avanza, ¿no? Sí, sobre todo también cuáles son las cartas de esos partidos en las diversas áreas donde estás ahora describiendo, ¿no? ¿Van a pesar mucho los candidatos? El PRI tenía gran oportunidad en el sur, pues, desafortunadamente, bueno, para ellos, y en la interna parece que no todo salió como quería que saliera, y eso trajo también algún tipo de división, y esto que tenían tan asegurado, pues, parece que de alguna u otra manera ha traído conflictos que aparecen con alianzas que no se dicen, ¿no? Es decir, estas disputas que al final en la mesa se ponen así, por debajo, bueno, apoyan probablemente a otros o acuerdan, no sé si a lo mejor podríamos saber, esto pasó también con al otro aspirante del que estábamos hablando ahora hace un momento, ¿no? A lo mejor no fue las condiciones que les pusieron en la mesa, sino fueron otras condiciones que por fuera también les ofrecen. Eso es decir, es obvio que esto es un crisol de muchas situaciones que tiene que ver con cómo van avanzando estos candidatos, ¿no? Otra vez, Daniel, ¿Obregón va a ser la diferencia? Yo creo que sí, a lo mejor no la diferencia total, ¿no? Pero va a ser un fiel importante en la balanza. Por cuánto pueda ganar el PRI en Obregón, creo que puede hacer la diferencia para compensar lo que va a suceder en el norte y en el centro. Entonces, me parece a mí que la estrategia del PAN de poner ya un candidato probado como Félix Holguín, que puede jalarle bastantes votos y la división que ocurre entre un poder tan importante como la familia Burs y el resto del PRIismo, puede hacer que se cierren los márgenes, ¿no? Le sigo yo dando la ventaja al PRI en Obregón, sin duda, tanto para el distrito federal, sus distritos locales como su municipio, pero creo yo que el diferencial que tengan, hace tres años fue casi tres a uno, el diferencial que tengan puede hacer, puede compensar mucho lo que suceda en el centro y en el norte. Sí, sí, sí. Entonces, cada vez es cada vez es más reducido. La gente, sobre todo tratándose de gobernador del Estado, vota más por personas que por partidos. Diputados locales, sobre todo, que es la expresión mínima de la representatividad inmediata. El diputado local y el presidente municipal es más de partidos. Para gobernadores, más de personas. Entonces, en la medida en que logren hacer propuestas sobre seguridad, para aumentar la seguridad, para disminuir el desempleo, para que haya más estabilidad, pues obviamente se van a conectar con un electorado un poco más ciudadano, un poco más instruido, un poco más informado. Pero desafortunadamente es lo menos. O sea, es una, es una, entonces, lo que sí busca la gente, te dice la gente, oye, ¿qué es lo que más valoras en un político? Lo que más valoro es la honestidad. Entonces, por eso ellos también tratan de colgarse un, un perfil de que yo soy muy honesto, yo soy cercano a la gente, yo lo que, lo que yo prometa lo voy a cumplir. Es promesa, son promesas de campaña. Pero es mucho riesgo esto, Roberto, ¿no? Es mucho riesgo. Ya esas partes, por ejemplo, y es de discusión, de veras, es de discusión. Los eventos, si ustedes se dan cuenta, son masivos, son imágenes para redes, son imágenes para televisión, pero poco vamos verdaderamente a los conceptos. O sea, esas campañas de antes que las permitían hacer los famosos foros temáticos. El día de hoy vamos a invitar a los expertos en seguridad y van a venir de la sierra, del norte, del sur, van a venir y vamos, todo el día nos vamos a encerrar a hablar con expertos de seguridad. No se van a hacer. O sea, ya es eso. Es más de imágenes, de marketing. Ni siquiera debates, pues, ¿no? Y los debates con formatos muy, muy aquilosados, muy cerrados, muy acartonados. Entonces, donde no se permite la... El debate mismo. Pues el debate y la contraposición de propuestas, pues, no existe ese tipo de debates donde podamos platicar, donde se pueda platicar o donde los candidatos hablen de los temas y las propuestas puedan ser contrarrestadas. Ahora, en el tema... Carlos Navarro decía que él dice, por lo pronto ya están pactados tres debates en el Instituto Estatal Electoral. Nos gustaría que fueran más, que fueran más, dice él. Vamos a ir a los tres. Desafortunadamente, el formato, lo que están diciendo Carlos y Daniel. Ni modo que en un minuto propongamos, hagamos una propuesta seria sobre la inseguridad, sobre la corrupción y después otro minuto para contestar una réplica, ¿no? Entonces, tienen que ser mucho más abiertos. Pero además de los debates, ¿está fuera el ciudadano? ¿Están fuera los intereses del ciudadano? ¿Están arreglados los temas? Además, lo que se diga no va a suceder nada. Lo ganan los posdebates. No lo gana lo que se dice. No, y bueno, para los que saben mucho de esto de redes, vamos a ver, Laura, en el primer debate habría que medir cuántos tweets, cuántos de esos se van. ¿Qué tan buenos son los troles de unos y otros para mover? Sí, totalmente. Ahora, Carlos, el plan... ¿Por qué no? ¿Por qué la Unison no le entra a un debate de eso? O sea, ¿por qué no? Y que digan... Que mejor, ¿no? Que mejor lugar. Solamente se van a, como coloquialmente se dice, se van a abrir, le van a sacar al debate los que no puedan debatir. Y que digan, no, yo nada más voy a los que diga el Instituto Estatal Electoral. Si la Unison hace un debate, si el... Imagínate, un debate ciudadano. Debate ciudadano. Organizado por la Universidad de Sonora. O sea, incluso con algún formato nuevo, como yo una vez vi a un político presentar un informe en donde tenía un muy buen reportero frente a él y con redes abiertas y las preguntas se las hacían por... Ojalá, por redes sociales. Ojalá, por redes sociales. Es una buena propuesta, ¿eh? Ahora, Carlos, el tema es la honestidad. Yo quisiera saber quién va a ser el primer valiente que acepte la propuesta del Instituto de Competitividad y de Transparencia Mexicana de presentar las tres famosas declaraciones. La patrimonial, la fiscal y la de conflicto de intereses. Ahí tiene una gran oportunidad, pero parece ser que les tiembla la mano. Bueno, yo lo decía hace un rato cuando se hablaba del tema de la honestidad y que puede ser, y que es el tema de la propia candidata del PRI, ¿no? Que es un tema muy riesgoso. O sea, tendría que tener controlado a todos los seguidores y a todos los huestes. Y cosa que es muy difícil y eso puede venir con una réplica que puede ser contraproducente, ¿no? Es el tema de la honestidad. O sea, obviamente que tendría que ser el perfil y la adecuación más importante que tenga un candidato para poder llegar a aspirar a cualquier cosa. Creo que Gerva Padovich lo dijo, ¿no? Es decir, yo voy a presentar todo mi informe patrimonial. Y retaba, obviamente, en términos tácitos a Javier Gándara. No sé si hasta el momento Javier Gándara ya respondió al respecto hasta donde yo he visto, no he visto ninguna declaración. Él dijo que iba a ser lo que la ley le exigía, nada más. Sí, ese es un asunto que también, y lo que la ley te pueda permitir, pues. Y eso es lo que hemos visto desde todo el proceso electoral y todo lo que pueda hacer a anchas de ellos el movimiento de los aspirantes. Es decir, siempre salen con ese tema. Creo que sería benéfico para todos, ¿no? Si un partido político es representado para aspirar a la gubernatura por uno de ellos, tendría que presentarlo, ¿no? Al menos sería el mínimo, ¿no? Al menos creo que tendría que ser exhaustivo. Yo creo que tendría que ser exhaustivo porque si aparece como lo que hizo el gobernador con una lista de cosas donde no había fuente, no había documentos para poderse referir, donde luego sale el Wall Street Journal, es peor. O sea, sale peor, o lo presenta realmente como viene, porque si no es lo que viene, al rato va a ser contraproducente para la propia campaña. Exacto. Ahora, Daniel, el otro gran tema es cómo convertir estas campañas en un diálogo con los ciudadanos, porque pareciera ser que las campañas están hechas para platicar entre ellos y la estructura de poder, no con los ciudadanos, ¿no? Yo creo que viene mucho al tema lo que comentábamos ahorita. ¿Qué tipo de campaña se está haciendo? Es una campaña mediática, es una campaña para la foto, es una campaña para que aparezca como que mucha gente está yendo a mis eventos, o es una campaña realmente de escuchar y de hablarle al ciudadano de sus temas importantes. Ahorita que platicábamos de los temas, de los tres temas principales, seguridad, corrupción, creo que el agua, por ejemplo, aquí en Sonora debe de ser un tema esencial y muy importante. Es algo que vamos a vivir o estamos viviendo en el día a día. Y yo no veo ningún candidato hablando, por ejemplo, del tema del agua. ¿Ya no está resuelto allá? No sé. Yo pregunto. Que nos digan ellos si realmente está resuelto o no. Que si llega Claudia, ¿se va a cerrar el acueducto o no? Si llega Javier, ¿se va a arreglar el problema legal? ¿Se va a cerrar el acueducto o no? Esos son los temas que esperaríamos, que hubiera definiciones claras de los candidatos. Exactamente. Nada de ambigüedad. Es lo que nos interesa a nosotros, lo que le interesa a la gente. A su gente le interesa, a la gente le interesa si va a poder abrir o no la llave de su casa y tener agua. Pero también le interesa a la gente de Obregón saber si el día de mañana va a poder hacer lo mismo. Y también le interesa quién le puede resolver sus problemas de seguridad, pero no en lo general. No en agarrar al narco, no en... No. El tema del robo a su casa. El tema del robo de su carro. Exactamente. El tema del robo de cobre, de tubería. Ese tema que le pega en el día a día. Y yo no veo ningún candidato preguntándole a la gente o hablándole a la gente sobre esos temas. Puras generalidades, no puras ambigüedades. Hay una pancarta, un espectacular de Javier Gándara que dice que va lo doble de policías en cantidad y en calidad. ¿De dónde? Difícil. Hoy no los pueden conseguir. Yo me acordé inmediatamente de Sara Valle del PRD en el 97, que veía tan lejanas sus posibilidades de ganar, que dijo, si gano voy a quitar el predial. Y ganó y no quitó el predial. No hacía. Después se complicó. Entonces así, lo doble en cantidad y en calidad. Es lo que dice. Y un poco ya también viene lo de... Es que es tema. El agua es tema. Lo de la seguridad es tema. Lo de las minas es tema. Exacto. Lo de las minas. O sea, van a seguir abriendo... Que sigan destrozando el Estado por unos cuantos cientos de empleos. Exacto. Y porque se estén llevando toda la riqueza. Y nadie se mete con esos porque es altísima élite empresarial que da dinero para las campañas y porque es meterse con los trabajadores de la CTM. Entonces nadie toca esos temas que son sensibles. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos hablando sobre el proceso electoral 2015 con Carlos Aparicio, con Daniel Rivera y con Heriberto Tapia.